Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y en este vídeo te quiero mostrar cómo puedes abrir cualquier documento que te envíen por WhatsApp o que hayas enviado por WhatsApp de una forma rápida y muy sencilla. Eso sí, antes de empezar, quiero decirte que en la descripción del vídeo tendrás un enlace con un post que tiene toda esta información de forma bien detallada para que no se te pase nada. Y ahora sí, comenzamos. Bien, para abrir cualquier documento que te hayan enviado o que hayas enviado a través de WhatsApp o cualquier red social, has de saber que no todos los documentos son iguales. Por ejemplo, hay documentos de Word, documentos de PDF, documentos de presentación de PowerPoint y documentos de Docs, que son los que más podemos encontrar. Hay otros tipos como Excel, pero de esos no estaremos hablando en este momento. Aunque al terminar de ver este vídeo, ya sabrás cómo abrir cualquier documento que te hayan enviado. Como puedes ver, en este momento yo estoy enviando un documento para enseñarte que sí funciona. Y si te fijas, acá es un PDF. Lo puedes ver desde acá. Este documento PDF, si yo lo selecciono, inmediatamente se van a abrir todas las opciones que yo tenga para poder abrir este documento. Y en este caso son cuatro. Como puedes ver, Google Drive, Mega y las demás. Bien, si has llegado hasta acá, te recomiendo que no te vayas de este vídeo, ya que enseguida te voy a revelar todo lo que tienes que hacer para abrir cualquier documento de Word. Como puedes ver, yo tengo cuatro aplicaciones. Así que lo que tú vas a hacer es rápidamente irte a tu tienda de aplicaciones y vas a buscar lo siguiente. Vas a buscar Google Docs para abrir documentos Docs. Echa la búsqueda, entonces le vas a dar a instalar para instalar esta aplicación. Con esta aplicación podrás abrir uno de los documentos que más se suelen enviar por WhatsApp, que son los documentos de Google Docs. Otra aplicación que te puede ayudar bastante es Google Chrome. Con este navegador podrás abrir documentos de PDF. La siguiente aplicación se trata de Word, y a no ser que tengas una cuenta de universidad o una licencia, no podrás usarlo de forma gratuita. Aún así, te diré más adelante cómo puedes abrir y editar documentos de Word de forma gratuita. Google PDF Viewer. Esta aplicación, como su nombre lo indica, te servirá para ver documentos de PDF. En celulares como iPhone, podrás utilizar esta aplicación PDF Viewer Pro para poder abrir documentos de PDF. Y esta aplicación, WPS Office, es una aplicación que tiene un paquete al igual que Microsoft Word. Es la que yo utilizo, y como puedes ver, acá me da la opción de actualizar porque ya la tengo instalada. Esta aplicación te permitirá abrir documentos de PDF, de Word, Excel y presentaciones de PowerPoint. Así que de entre todas, es la que te recomiendo. Instaladas estas aplicaciones, entonces irás al chat o al grupo donde te han enviado el documento, y lo que tratarás ahora es abrirlo. De momento, si este video te gustó, entonces mira este. No olvides suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias en los comentarios. Adiós.